Mami dale limonada Mami no seas tan mala Ese niño quiere limonada Atención que el nuevo expreso llegó Cómo no, vamos Mami dale limonada Ese niño quiere limonada Mami dale Oh no Mami, el niño está despierto Llora, le falta algo en su cama Parece que está muy afligido Extraña el olor de su almohada Llévale su biberón de leche Aunque no tome casi nada No, parece que está muy afligido Esta falta de abrigo Y no ha dormido nada Si despierta llorando en la noche Oh no duerme hasta la madrugada No le sube refresco ni leche Ese niño quiere limonada Mami dale limonada Ese niño quiere limonada Si te está pidiendo un mar y no le niegues nada Mami dale limonada No te molestes si te llama en la madrugada Ese niño quiere limonada Pero dale dos, dale tres si es que le gusta Mami dale limonada Brinda de amor y cariño Si al final no cuesta nada Ese niño quiere limonada Mami dale limonada Dale, dale Pa' que se refresque Ese niño quiere limonada Mami dale limonada Mami dale Y espero que tu comprendas que al final de la jornada Ese niño quiere limonada Si tu lo sigues malcriando La mala noche no acaba Mami dale limonada Los vecinos preguntando Y me dicen hasta cuando Ese niño quiere limonada Es un niño que tiene mar y No se conforma con nada Mami dale limonada Vámonos Ese niño quiere limonada Mami dale limonada Mami dale limonada Ese niño quiere limonada Rosa linda si te pide Cuéntale, dale Dale más Le diste y sigue llorando Dale más Por favor di la verdad Dale más ¿Será que me lo has malcriado? Dale más Anda, cuéntale a papá Dale más Dale más Dale más Atención Dale más Y con la mano para arriba Dale más Dale más Tú sabes quién llegó Dale más Omar Pudo Dale más Y su nuevo expreso Dale más Tú te conformas con eso Dale más Tú te conformas con eso Dale más Así que dale, dale ¿Cómo no? Mami dale limonada Ese niño quiere limonada Mami dale Mami dale Mira Mari Espero que tú comprendas Reflexión Y mucha educación Mami dale 1 1 1 1 1 1 1 3 ¡Gracias!